Día 3, hoy vamos a Disney Si ya se dan cuenta, obviamente voy con mi peluca de la estudianita Lo malo es que no me había dado cuenta que acá es lunes Y seguramente el metro va a ir lleno Y si el metro va a ir lleno, hay un peluca Ya, eso así que Ahí les voy a contar que tal Vamos al Disney Sea Pero aquí viene el metro Ah, viene tan lleno, ni siquiera peor No, vamos bien Creo que era Mahama Station O algo por el estilo Y ahora ya llegamos Y ahora vamos a tomar el monoriel para irnos a Disney O también está la opción de ir a K-Joline Y lo bacán es que funciona Porque nosotros vamos por la parte lenta Y la gente si camina por la parte rápida O sea que no pasa en nuestro país ¿Ves? Nosotros estamos esperando Y la gente rápidamente que va apurada pasa por el lado derecho En este caso es al revés de nosotros Y acá hay que llegar a Mahama Station Que es donde está el monoriel para ir a Disney Así que recuerden, Mahama Station para llegar al monoriel para Disney Y estoy en Disney Y miren a quién me encontré Esta es la primera que me encuentro Y además lo más bacán es que la gente aquí viene en Coopo Y también en grupos Miren, miren, miren Y todos vienen vestidos así Y eso me encanta Así que esto además de ser hermoso También es muy Ahí a mí en Rala está una de las atracciones más importantes Que es el volcán Así que ahí está Y todo es muy bonito Y la gente me encanta Porque este Disney es ordenado Y la gente se viste bonito Miren lo que viene Los buenos pocas Cada uno así como en pareja Y eso me encanta Ahí va Aquí aprovechando el pass pass Si se dan cuenta Aprovechamos la fila O sea, la fila va a ser rápido obviamente Alcanzamos a hacer el pass pass Y nada, ahora vamos al submarino Miren, aquí me voy a entrar Y esta es la partida Y ahora está el castillo de Triton Y ahí atrás está Triton ¿Dónde? No, bueno Estos niños son los supuestos Hay Triton Y esto es muy lindo En este momento No sabemos que va a pasar Estamos perdiendo el control No hay problema No hay problema Apresa algo No hay problema No hay problema No, no se ve No se ve Estamos debajo del agua Hasta que al fin nos salimos de allá Encontramos un lugar Y venden diosas gigantes Lejos para mí lo más bacán Más que subir y hacer filas Porque uno tiene que venir con paciencia Es visitar los lugares Y aquí llegué a mi casa Al castillo de Triton No hay problema Y aquí debajo del agua Están flotando aquí en el mar Este es un sueño, de verdad Yo viviría literalmente aquí Ahí va, sí Si, ya, y ahí Aquí está Con la energía Lo hacerme Con la energía Con la energía Roca Con la energía Con el amor Con el amor Esta es un sueño Música 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 Bueno, estas son las cosas que no me entienden porque yo, Ariel Estoy acá haciendo la fila para tomar una foto con Ariel Y la gente me pide fotos también No me he dejado pasar, no me he dejado pasar Pero yo estoy en la fila, llegando a esperar 45 minutos, pero necesito tomarme una foto con Ariel, así que acá está el ticket que tienes que sacar. A esperar. Están dando un mundo ideal y un beso. Me caminan hacia las siluas de Rosalie para ver el espectáculo. Sí, no pude grabar mucho porque en la fila hay cosas, pero ahora estamos en el teatro para ver el chante. Están dando un poco de la foto, así que en la fila, en la fila, en la fila, en la fila, en la fila. Sí, sí. 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 al lado del volcán y es terrible miren 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 no, Mike Wazowski y Sully no, y viene alegría no, Mike Sully mira alegría no, y mira miren 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 que lindo y ahora podemos seguir a buscar a Mickey Mouse miren 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!